que Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Eli Gutiérrez, soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Oreb, y es un gusto, un placer, una alegría estar con todos en este sábado, sabadazo, 5 de junio de 2021. Estamos en la serie de devocionales Estrenando Vida. ¿Cómo les va con la estrenación, mis queridos hermanos, la estrenancia, la estrenada de vida, de misericordias, de fuerzas, de las cosas que Dios hace? Estamos estudiando pasajes en la Escritura donde Dios hace cosas nuevas. Últimamente hemos estudiado hacer en los profetas, los profetas. Estudiamos un pasaje en Jeremías 3 o 4, si no me equivoco, en Isaías. Y ahora vamos a otro profeta, otro de los profetas mayores, Ezequiel. Este es el día 6, y el devocional de hoy se llama Nuevo Corazón. Dios hace un nuevo corazón. Nos da un corazón de carne cuando tenemos un corazón de piedra, y muchos tenemos un corazón de piedra. Necesitamos ser transformados, mis queridos hermanos. Si es que vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque Tú eres el que nos da el palpitar del corazón, el aliento cada mañana. Queremos escuchar Tu voz, Dios. Permítanos escuchar lo que Tú quieres decirnos en este momento. Te amamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Qué bendición estar juntos, amados hermanos. Y Nuevo Corazón se titula el devocional de hoy. Miren cómo dice Ezequiel 36, del 26 al 28. Os daré corazón nuevo. Les voy a dar un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardaréis mis preceptos, si los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que dio vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo. Y yo seré a vosotros por Dios. Qué hermoso texto. Qué hermosa palabra del Señor. Y miren hermanos, tengo que hacer aquí una aclaración importante. Para escuchar este devocional todos necesitamos decir lo siguiente. Son las palabras más difíciles de decir. No es esternocleidomastoideo. No es anticonstitucionalismo. No es supercalifragilístico espiralidoso. Las palabras más difíciles de decir en el español es me equivoqué. Hay algo para poder decir este devocional necesitamos decir esto. Hay algo en mí que debe ser cambiado. Pero resulta que hoy día en nuestro mundo es tan difícil reconocer eso. Dicen que las generaciones de antes, la generación de mi padre, las generaciones anteriores sabían que algo estaba mal con el mundo. Sabían. Eran generaciones que venían de vivir la primera mitad del siglo XX. Sus padres la vivieron o ellos la vivieron en su niñez, en su juventud. La primera mitad del siglo XX donde hubo masacres, guerras, el holocausto nazi y el mundo se dio cuenta de que los seres humanos estamos mal. Y es el siglo, el siglo de la violencia, de las locuras. Esta gente que mataba por matar y querían acabar con el mundo y el miedo a la bomba atómica. Y durante toda la segunda mitad del siglo XX, el miedo latente de la tercera guerra mundial. Entonces estas generaciones que vivieron todo el siglo XX eran generaciones que sabían que hay algo mal en los seres humanos. Y era fácil, por lo menos hasta cierto punto, predicar el evangelio en el sentido de decir que necesitamos una salvación. Necesitamos a alguien que nos transforme. Lo difícil quizá para ellos era cambiar las tradiciones que habían aprendido. Pero ahora las generaciones de hoy, ¿es tan difícil hacernos entender esto? ¿Tan difícil? Porque las generaciones de hoy viven bajo él. Todo está bien con nosotros. Somos hermosos como somos. Como te gusta ser así, es hermosísimo, es bellísimo. Y a veces hasta los cristianos predican esas cosas. Tal como eres, estás bien. No, no es cierto. No es cierto. Hay algo en nosotros que debe ser cambiado. Y para escuchar esta palabra de Dios, todos necesitamos comenzar por ahí. Algo en mí tiene que cambiar. Hay cosas en mí que no están bien y necesitan ser cambiadas. Porque Dios quiere hacer eso. Pero para hacer eso, lo primero que tiene que hacer es quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Ese corazón de piedra que nos dice, yo estoy bien como estoy. Yo no le hago nada a nadie. Estoy súper bien. Así como soy, me gusto. Yo no me arrepiento de nada porque todo lo que he hecho me ha traído hasta donde estoy. ¡Ay, qué bonita frase! ¡No! ¡Claro que todos tenemos que arrepentirnos de algo! ¿A poco eres perfecto y todo lo has hecho bien? ¡Claro que hay cosas que tenemos que cambiar y hacer mejor! Bueno, habiendo dicho lo cual, mis queridos hermanos, otra vez este pasaje, el contexto está inmerso en el contexto del exilio. Dios está llevando, o por las circunstancias históricas del mundo en aquella época, está llevando al pueblo de Israel al exilio. Están siendo alienados, desarraigados de su vida, de su tierra, de todo lo que conocen. Un momento trágico en la historia del pueblo de Israel, crítico, y Dios les promete esperanza futura. Yo les voy a dar un corazón, porque están pasando todos ustedes esto, porque fueron desobedientes, porque fueron corruptos, porque fueron infieles a Dios, pero Dios nos va a transformar. Y este pueblo no podía obedecer a Dios por sus propias fuerzas. Por eso Dios les dice, yo voy a poner mi espíritu en ustedes. Ustedes no podían hacerlo, pero yo voy a hacer que puedan, porque voy a poner mi espíritu. Y tres enseñanzas tengo para todos nosotros en este día. Tres enseñanzas. Número uno, Dios interviene cuando no hay nada más que hacer. Cuando no hay nada más que hacer, Dios interviene. Me gusta una canción de mi padre, ya ven que ando cantor estos últimos días. Una canción de mi padre que dice, cuando terminan las fuerzas del hombre, comienza el poder de Dios. Cuando terminan nuestras fuerzas, comienza el poder de Dios. Eso es un milagro. Cuando nosotros no podemos por nosotros mismos, Dios interviene. Ese es un milagro, la intervención de Dios para resolver un problema humano. Cuando nosotros no podemos. ¿Te has encontrado en algún momento así que no puedes? No puedes dejar un mal hábito, no puedes dejar un vicio, no puedes, no puedes transformar eso que está mal en ti por ti mismo. ¿Qué crees? Dios, está bien que no puedas, porque efectivamente no puedes. Yo no puedo, no podemos por nosotros mismos, pero Dios sí puede. Por eso Dios interviene cuando no hay nada más que hacer. Así es que si tú te encuentras en un momento en el que sientes que no hay nada más que hacer, estás, estás completamente fuera de tus manos la situación, alégrate porque es cuando Dios interviene. Dios quiere hacer algo. Dios quiere hacer, darte un corazón nuevo. Dios quiere transformar eso de ti que no puedes transformar. Ese mal hábito, esos malos pensamientos, ese mal deseo, esas malas costumbres, ese pecado que no puedes quitar de ti, Dios lo puede transformar. Dice que va a quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne para que puedas andar en sus caminos. Dios quiere que andes en sus caminos. La pregunta es, ¿tú quieres querer? Tal vez no puedes por ti mismo, pero si quieres querer, Dios interviene cuando no hay nada más que hacer. Número dos, Dios puede transformar hasta el corazón más duro. Hablando de canciones, hay una canción que compuso un hermano de apellido Pasco, la verdad es que no sé cuál porque son varios hermanos, pero hay una canción que antes vinieron a nuestra iglesia, Bautista Oreb, y era muy conocida en nuestra iglesia. La canción es hermosísima, dice, no hay un solo corazón que él no pueda transformar. No hay dureza que Jesús no pueda bien cambiar por suavidad. Me encanta esa canción. No hay un solo corazón que Dios no pueda transformar. No hay nada que Dios no pueda transformar. Diciendo lo de otra manera, no hay caso cerrado para Dios. ¿Tú piensas que eres un caso cerrado? Tú piensas, no, yo no tengo remedio. Yo no tengo remedio. Remiedo. Yo no tengo remedio. A mí nadie me puede transformar. Caigo y caigo y caigo y con la misma piedra, en el mismo pecado. No tengo remedio. ¿Qué crees? Dios sí puede transformarte. Dice el dicho, árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Pero los cristianos decimos, árbol que nace torcido, sólo Dios su rama endereza, porque Dios puede. Dios puede darte nuevos hábitos, nuevos deseos, nuevas costumbres, nuevos pensamientos. Él puede quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Dios te puede transformar. Te puede hacer un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor padre, una mejor madre, un mejor trabajador, un mejor cristiano. Dios puede. Nunca es tarde para empezar. Número uno, Dios interviene cuando no hay nada más que hacer. Número dos, Dios transforma hasta el corazón más duro. Número tres y último, Dios restaura y perdona, porque eso es lo que él hace. Déjame te explico de dónde viene esta enseñanza. Porque eso es lo que él hace. Dice el versículo 22 de Ezequiel. Y déjame decirte que este pasaje se repite en Ezequiel 11. Muy similar, no igualito, pero muy similar. Misma idea del corazón de piedra que Dios transforma en corazón de carne y que él pone nuestro espíritu en, perdón, su espíritu en nuestros corazones para que podamos obedecer sus enseñanzas y andar en sus caminos. Esta idea de la restauración de Dios y también esta idea de, miren cómo dice el versículo 22 de Ezequiel 36. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová, no lo hago por vosotros, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanáis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Dice Dios, no lo hago por ustedes, lo hago por mi santo nombre. ¿Qué significa eso? Hay una teología que significa que Dios decide a quién transformar y a quién no. Arbitrariamente Dios decide, a este sí voy a salvar, a este no. Estos no me importan, los voy a mandar al infierno porque se lo merecen y a estos sí los voy a salvar, pues porque yo quiero y nadie tiene por qué juzgarme lo que hago. No es eso lo que está diciendo este pasaje. Dice Dios, no lo hago por ustedes, lo hago por mi santo nombre. ¿Qué significa eso? En primer lugar significa que es por gracia, gracia inmerecida, gracia absoluta, gracia. Dios no interviene en nuestro corazón porque nos lo merezcamos, lo hace porque Él quiere. Y lo siguiente dice, lo hago por causa de mi santo nombre. ¿Qué significa eso por causa de mi santo nombre? El nombre del Antiguo Testamento significa el carácter, la esencia. Y Dios está diciendo, yo hago esto, te estoy transformando porque esto es lo que yo hago, esto es lo que yo soy, alguien que perdona, alguien que ama, que da gracia. No porque soy un soberano, déspota y arbitrario que hace lo que quiere, no, porque soy el que da gracia, ese es mi carácter, ese es mi nombre, el que perdona, el que restaura. Eso es lo que Dios hace, mi querido hermano. Y Dios puede hacerlo. Y ¿sabes qué? No depende de ti, no depende de ti. Dios no va a transformarte porque tú hagas algo, no hagas algo. Tú no eres el que transforma tu corazón, pero sí podemos. Lo que sí podemos hacer es ponernos delante de Dios para que nos transforme, es venir a Él para que nos transforme. Él quiere, Él ya está aquí, Él ya vino. Le vamos a, le vamos a decir que sí o le vamos a decir que no. Porque dice la Biblia que podemos contristar al Espíritu de Dios. Y que dice la Biblia que no resistas. Así es que mi querido hermano, si Dios no te transforma, si Dios no te transforma muy seguramente, es porque no estás, no estás queriendo. Es porque no estás viniendo a su presencia para que te transforme. Esto es porque estás, estás yéndote a tus malos caminos. Como dice efectivamente Ezequiel 11, miren cómo dice Ezequiel 11, este mismo pasaje. Más aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus hidrolatrías. Aquellos que andan tras el deseo de sus hidrolatrías y de sus abominaciones. Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. Eso quiere decir que si Dios no pone este corazón de carne, que Él quiere, Dios está listo para hacerlo. Dios está listo para hacerlo. Pero Dios nos ha dado conciencia a los seres humanos y libertad. Y dice, y aquellos que se levantan de sus propios caminos y eligen sus propios caminos, Dios dice, adelante, adelante. Por eso este pasaje trae un desafío para nosotros, mis queridos hermanos. ¿Quieres el nuevo corazón que Dios quiere poner en ti? Es algo que viene por gracia, que sólo Dios hace por su obra, no tenemos mérito alguno. Pero la pregunta es, ¿quieres? ¿Quieres que Dios ponga? ¿Quieres recibir este regalo de un nuevo corazón? Te desafío a que lo aceptemos en el nombre de Jesús. Oremos. Señor, aquí estamos. Hay tantas cosas que deben ser cambiadas. Como dice la canción, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Efectivamente, Señor, hay tanto que debe ser cambiado dentro de nuestro corazón. Y fuera de nosotros, Señor, en nosotros hay tanto que debe ser cambiado y que sólo puede ser cambiado por ti, por tu poder. Señor, aquí estamos. Renuévanos. Ya no queremos ir, Señor, tras nuestros deseos pecaminosos, tras nuestras abominaciones e idolatrías. Queremos venir aquí, pero no podemos por nosotros mismos. Necesitamos tu intervención. Transformanos. Suaviza nuestro corazón. Quita ese corazón de piedra y pon un corazón de carne. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y te pido bendición para mis hermanos en todos sentidos. Salud física, salud emocional, bendiciones económicas, Señor, pero sobre todo un corazón nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes y me encantaría encontrarnos el día de mañana. Que Dios los bendiga.